¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya sin la carga emocional del combate, sin las pulsaciones tras los 12 asaltos, quería invitarlos a hacer el análisis de lo que fue Álamos ante Olija, Julio Álamos ante Etinosa Olija, por el título mundial mediano de la Ivo. Este combate realizado en Alemania, donde tras 12 asaltos, Etinosa Olija logró consolidarse como nuevo monarca mundial de la Ivo, ante un Julio Álamos que realizó una muy buena presentación. De verdad, da la impresión que estuvo muy, pero muy cerca la posibilidad de un título mundial para Chile. En un combate que comenzó muy bien para el chileno, yo me atrevería a decir que los tres primeros asaltos fueron los mejores de Julio Álamos en la pelea, manteniendo la distancia, peleando de manera muy, muy inteligente y haciéndole daño a Etinosa Olija. Luego, claro, comienza quizás un tanto a caer en el juego, en el ritmo, en lo que le convenía también a Etinosa Olija, que siempre buscó fajarse, siempre buscó ir al frente, siempre buscó la pelea en corta distancia. Cada vez que administró bien su distancia, su alcance, Julio Álamos logró castigarlo y logró trabajar bastante bien ante Etinosa Olija. A mí todavía me da vuelta esa caída, para mi gusto, es caída de Etinosa Olija en el segundo asalto, que el referee no consignó como tal, no realizó la cuenta, por lo tanto tampoco tuvo esa injerencia en las tarjetas de los jueces. Quizás con una cuenta del árbitro, por ahí podría haber sido también distinto el resultado. Yo diría que luego del quinto o sexto asalto, ambos quedan sin algo de gasolina, sin algo de estamina, comienza a bajar bastante el ritmo de la intensidad que tuvo los primeros cinco o seis asaltos. Y por ahí yo diría que por el round diez o nueve en adelante, es donde el chileno Julio Álamos vuelve a retomar el buen trabajo que había realizado en los primeros tres asaltos de la pelea. En estos asaltos intermedios, claro, siempre estuvo el ritmo y el nivel del combate hacia lo que quería Etinosa Olija y su esquina. Un Etinosa Olija que tampoco tenía un gran volumen de golpes, pero siempre estaba hacia adelante y nunca dejaba de lanzar. Que también puede haber sido lo que premiaron los jueces en algunos de esos asaltos. Hubo rounds muy, pero muy parejos, que bien podrían haber ido para cualquiera de los dos boxeadores. Pero lo reitero, fue un fallo sumamente estrecho. Hay un juez que da 116, 112, pero hay dos jueces que dan 115, 113. Uno de ellos incluso el juez italiano. Por eso es que me queda dando vuelta esa caída de Etinosa Olija en el segundo asalto, porque de haber recibido cuenta, bien podría haber influido en esas dos tarjetas que eran 115, 113, que bien podrían haber sido 114, 114 para, por qué no, haber brindado quizás un empate mayoritario. Pero el término del combate, las tarjetas dijeron otra cosa, y es Etinosa Olija el nuevo campeón de la Ivo en la categoría mediano. Y Julio Alamos, que termina siento que ganando mucho con este combate. Ganando mucho, porque además de dejar nuevamente una buena impresión en Europa, da la impresión que podrían abrirsele nuevos caminos al ingeniero Julio Alamos para tener nuevas chances importantes, quizás en otra entidad, o también para poder seguir peleando en carteleras aún más grandes. Es de esperar, que es lo que querrá realizar el ingeniero Alamos con su equipo, si es que todavía está en mente también ese proyecto de Santiago 2023, o en teoría se viene un descanso, volver a entrenar y seguir pensando en desafíos más grandes en el boxeo profesional.